¡Vamos, chicas, dale! ¡Vamos, chicas, dale, dale, firme, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, firme! ¡Vamos, chicas, la banda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, firme, nos pasan! ¡Vamos! ¡Vamos, firme, nos pasan! 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 ¡Vamos No esperen que cobran, porque le cobran. ¡Más, su final, dale! ¡Mirá el partido! ¡Más, su compañero! ¡Más, su dirigir! ¡Más, su ganador! ¡Dale, Camila! ¡Dale, que va a ser agarrazo! ¡Dale! ¡Mirá el partido! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Dale, dale, Nati, dale, dale Dale, Nati Bien, bien Bien, Nati, bien Bien, Nati, bien Vamos, vamos, chicas, vamos Vamos, Nati Vamos, Nati Vamos, Nati ¡Vamos, Quilmes! ¡Vamos, Quilmes! ¡Vamos, Quilmes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué linda, bien! ¡Pasivo, pasivo! ¡Pasivo, pasivo! ¡Vamos, Quilmes! ¡Vamos, Quilmes! ¡Vamos, chicas! ¡Vame los pasos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Kilmer! ¡Vamos, Quilme! ¡No pasa, chica! ¡Vamos! ¡Vamos, Quilme! 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 ¡Vamos, Quilme Vamos la marcha, vamos, vamos, dale Dale que no tienen nadie, dale Vamos, vamos, vamos Vamos la marcha, dale, dale, dale Wada, dale No, no, no ¡Me cayó! Tenés que colar de los dos lados igual, placa, eh. A ver, eso va a ese lado, va a ser el sol, eh. ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Sigo, Sigo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Nasi, dale! ¡Qué carajo! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos, Quilmer! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, chica, fuerza, dale! ¡Dale, perro! ¡Vamos, chica! ¡Dale, guarda, dale! ¡No pasa! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chica!